Yo soy Nairo, la hija de María Kazán Me llamo de plástico ¿Por qué tenés la mano los balsillos vos? Porque estoy persuadido de que el presidente Alfonsín ve el programa de María Kazán Aunque él dice que no lo ve, yo sé que lo ve No, él no lo ve Pero se lo graba la señora María Lorenza Barrenechea porque dice que es el programa que motiva Che, qué hermoso y maravilloso que es el programa de mi mamá Cómo motiva, ¿eh? Sí No quisiera entrar en detalle en el de tu susceptibilidad, niña Pero la verdad que el Mundial del Pueblo alcanzó niveles superiores y o mejores y o más altos que el programa de tu mamá Uy, nena, me tenés inflada con el Mundial Ya estoy hinchada, nena Esta parece computina Zabattarelli Y en vez de un moño tiene dos Ve lo más lindo que fue el Mundial Lo más hermoso fue el equipo de Alemania Porque eran tan fríos, tan analíticos, tan... ...computarizados Sí, pero vino de Argentina y lo robó la computa Dorisana, esa pija Eso es cierto, a mí se la rompió y estoy muy contenta porque después yo también soy argentina Che, ¿qué? ¿Qué? Está enamorada ella, vea cómo piensa Que hermosa, una novia Che, escúchame, ¿qué fue lo que más te gustó en el Mundial? A mí, a mí hubo algo que me gustó en Alemania ¿Qué? ¡Oh! Sí, todo rubio, con rulitas, sonido de colores ¡Qué lindo que era! ¡Qué lindo que era! ¡Era lo más lindo del Mundial! ¡Sí! ¡No! ¿Lo más lindo del Mundial, sabe qué? ¿Qué? Que se terminó, ya estaba inflada con el Mundial ¡Ah! Bueno, está bien, está bien ¡Ah! Está bien, mirá, no quiero continuar esta vez Ya tiene que hacer un cosito y... Bueno, ponete mojo, que se cae ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Y vos? Yo cuando hizo el segundo gol en Alemania Saqué la mano de los bolsillos y me agarré la cabeza Y me fui corriendo al baño ¡Ah! 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 Porque me metió un miedo peor que el de antes ¡Ah! ¡Ah! Lo bueno del... del Mundial que me hizo olvidar del programa de la Muñacasa ¡Uh! Yo no sé si me siento distraído o sordo, pero me dan unas ganas de encajarle un muñecazo! ¡Ah! 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 ¡Ah!